Buenas noches, querido público de Trescuando. Un gusto saludarlos nuevamente. Durante el programa anterior, Boris y Chava tocaron un tema de esos incómodos que ponen el dedo en la llaga. Ya ven que eso casi ni les gusta, ¿verdad? Bueno, casi ni nos gusta. Y pues definitivamente estoy segura que fue muy desagradable para algunas personas. Pero ya basta de querer tapar el sol con un dedo. En lo personal, me gustaría tocarlo desde una perspectiva general. ¿Cómo afecta la censura a la sociedad? Tal vez no nos hemos puesto a pensar o analizar que de alguna u otra manera todos hemos sido víctimas o incluso partícipes de esto. Por ejemplo, cuando en un trabajo no puedes aportar alguna idea ya que no sientes la confianza de hacerlo por miedo a que si no es del agrado de tus jefes puedas ser despedido o removido de tu puesto. Por ejemplo, un empleo donde es muy común la censura es en los medios de comunicación, ya que es un secreto a voces que muchas veces los directivos tienen arreglos con ciertos políticos o empresas sobre las cuales no se puede hablar ningún tema que pueda resultar perjudicial para estas. Y por supuesto, en algo más de nuestro ambiente, la censura a los deportistas, que se da en todos los deportes. Con la mano en la cintura aplican el si no estás conmigo, estás en mi contra, dejando a un lado toda la preparación del atleta y lo que pueda aportar al equipo, tan solo por no estar al 100% de acuerdo con las políticas ejercidas por los directivos. Incluso muchas veces, aunque la manifestación de desacuerdo sea del entrenador de éste. Coartar la libertad de expresión de una sociedad conlleva a una serie de injusticias, ya que la gente deja de denunciar delitos de cualquier índole, no importa la gravedad. Al sentirse intimidados, y ojo, no estoy hablando de levantar falsos y difamar, porque cuando hay pruebas y das el derecho de réplica, estás simplemente ejerciendo tu derecho. Y esas personas, al no tener un sustento para desmentirte, utilizan su poder tratando de ocultar todo su mugrero. Que pasen muy buenas noches y cualquier comentario, mi correo es elartedeltkd.com Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.